Hola, estoy por aquí aguantando frío y no hago sino imaginarme contigo ahí en la piscina Tu viéndote divina Ay, no sé, desde que estoy contigo realmente a mí todo me rima y Es más, si quieres esta noche Yo cocino, no salgamos, yo cocino Sabes que también puedo ser bueno en la cocina Sé que ya te pusieron el cielo a los pies Y que igual se fueron en un dos por tres Sé que te mintieron tantas veces que el amor te duele A veces ya no quieres más estrés Lo sé, ya ningún te quiero dura más de un mes Y de tanto querer tu vida está al revés Y antes de que digas mis defectos yo te cuento los efectos si te arriesgas esta vez Disculpa si hoy te rompo la rutina Pero te siento falta de vitamina Y mi guitarra contigo se afina También puedo ser bueno en la cocina Imagina los dos en la piscina Con un amor real y tú viéndote divina Si hoy te duele puedo ser tu aspirina Contigo lo que escribo a mí me rima Imagina los dos en la piscina Con un amor real y tú viéndote divina Si hoy te duele puedo ser tu aspirina Contigo lo que escribo a mí me rima Esto va para ti Si se apagó tu luz hoy yo quiero que te enfoques En ver que eres hermosa y no hay por qué poner retoques Que si te ahogas por dentro brillas tanto hasta que flotes Que digan lo que digan todas las críticas rebote Si es que existe un problema la cura está contigo Antes de ser tu novio yo quiero ser tu amigo Si el día se pone frío yo puedo ser tu abrigo Me gusta diferente y en el coro vuelvo y digo Imagina los dos en la piscina Con un amor real y tú viéndote divina Si hoy te duele puedo ser tu aspirina Contigo lo que escribo a mí me rima Imagina los dos en la piscina Con un amor real y tú viéndote divina Si hoy te duele puedo ser tu aspirina Contigo lo que escribo a mí me rima Quiero que aprendas a ponerte a ti primero Que pueda ser el sol si es que se acerca un aguacero Yo me celebro los 28 de febrero Porque pa' uno quererse no debe existir ni un pero Quiero que aprendas a ponerte a ti primero Que pueda ser el sol si es que se acerca un aguacero Yo me celebro los 28 de febrero Porque pa' uno quererse no debe existir ni un pero Imagina los dos en la piscina Con un amor real y tú viéndote divina Si hoy te duele puedo ser tu aspirina Contigo lo que escribo a mí me rima Imagina los dos en la piscina Con un amor real y tú viéndote divina Si hoy te duele puedo ser tu aspirina Contigo lo que escribo a mí me rima Y tener un amor real